Bueno amigos, creo que hoy sí les puedo decir con seguridad que pronto voy a estar en El Salvador. Ya estamos planificando el viaje. Ahora yo voy a viajar solo porque mi esposa tiene que trabajar, mi hijo está en la escuela, pero yo necesito viajar a El Salvador. Sí, necesito ir a ver todo lo que ha pasado en este año y medio que yo no he viajado. Yo estaba viendo esta serie de videos que yo tomé en febrero cuando estuve allá y pues allí me pueden ver con la gorra de bokele. Lo anduve puesto casi en todos lados y allí estamos manejando del aeropuerto hasta San Salvador en un carrito que habíamos alquilado y sí me trajo muchas memorias. Yo recuerdo qué refrescado yo vine de ese viaje con mi cabeza clara, con una fuerza para seguir adelante y yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito volver otra vez. No había hablado mucho con mi esposa sobre esto, pero de repente hoy pues ella dijo, si querés, andate para El Salvador, aquí tengo tu pasaporte y lo andaba en la mano. Muchos me preguntan, ¿por qué Felipe usted le pide permiso a tu esposa? Porque sí, en Twitter me han dicho, yo soy hombre, yo mando en la casa y si yo voy a viajar a tal lado, ¿por qué le voy a pedir permiso a mi esposa? Pues le voy a decir que yo y mi esposa somos un equipo y ya llevamos veintipico de años juntos, veinticinco, veintisiete años, algo así. Hasta ya perdí la cuenta tantos años. Y todo lo que hemos hecho siempre lo hemos hecho juntos. A veces me ha tocado viajar sin ella, pero estoy siempre seguro que ella está de acuerdo. Y si eso no le gusta a los hombres, si se sienten menos hombres pensando que uno debe hablar las cosas con la esposa, pues ya es problema de ustedes. Pero no, ella quiere que yo viaje, ella quiere que yo pase por lo menos una semana, tal vez dos semanas allá. Porque ella sabe el amor que yo tengo para El Salvador, porque no sería solo para ir a grabar y entrevistar y ver las cosas que están pasando, pero también sería casi como vacaciones de parte mía. Entonces, yo creo que sí, amigos. Yo incluso hoy les cuento que fuimos al banco con mi esposa. Estuvimos como dos horas allí platicando con los encargados de préstamos y cosas así. Estoy ya empezando a mover las teclas para conseguir un préstamo para poder viajar, porque tal vez algunos de ustedes piensan que nosotros somos millonarios y no es así. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una vida que podemos pagar las cuentas cada mes, pero tampoco nos sobra el dinero para viajar por todo el mundo. En los tiempos pasados, pues un poquito, pero no en estos tiempos que estamos viviendo, es un poquito diferente. Pero siempre hay la manera. Cuando uno quiere hacer algo, siempre busca la manera de hacerlo. Pero sí, este viaje fue algo increíble para mí. Mira, ahí estoy con la, ¿cómo se llama? El bracelet de nuevas ideas que creo que alguien en el aeropuerto me había regalado. Pero no, amigos, estoy feliz. No sé la fecha exacta. Voy a tratar que sea en el mes de septiembre. Quisiera estar para el 15, aunque creo que tal vez va a ser un par de días después, porque nuestro aniversario es el 17 de septiembre y quiero estar para el aniversario con mi esposa definitivamente. Pero sí, esta serie, pues imagínense, 162,960 vistas hasta ahorita ha tenido. Toda la serie que yo hice cuando viajé en febrero de 2021, pues mucha gente lo vio, mucha gente le gustó. Mire, 15,000 likes. 15,000 likes tiene este video. Yo no puedo explicar en mi corazón, no puedo explicar de veras, por qué yo amo tanto al Salvador. Si alguien me diría por qué, no sé. Es como que yo estaba como emocionado por todo lo que estaba haciendo el presidente Bukele. Y yo había pasado por el Salvador varias veces en mi vida, pero hasta que yo viajé en febrero, me enamoré con el país, me enamoré con la gente. Y imagínense que ya llevo tres años y medio de sentirme así. Digamos, no es una cuestión pasajero. Digamos, ya son tres años y pico. Y ese amor que yo siento en mi corazón, en mi vida, sigue creciendo cada día. Entonces, si Dios quiere, pues yo voy a estar allá muy, muy pronto. Y ojalá que yo pueda tener la oportunidad de ver a todos ustedes. Voy a tratar de viajar a algunos lugares que yo no había viajado antes. Allí no tengo ni idea a dónde estoy. Creo que estoy frente del hotel, en uno de los moles o algo, no sé. Pero yo anduve por todos lados. Incluso creo que esa fue la noche. Ahí está mi esposa. Yo creo que esa fue la noche que nos vimos con el Edison y nos comimos como 20 piezas de pollo en pollos camperos. Ese día comimos bastante. Mire qué alegre estoy. Mire qué alegre estoy, amigos. Porque ya tengo la luz verde de mi esposa, que para mí es bien importante. Y más que ella, quiere que yo viaje. Entonces, voy a hacer todo lo posible para que sea lo más pronto. Solo estoy esperando, pues, que el banco apruebe unos prestamitos por ahí. Y lo vamos a hacer. Y ojalá que tengan la oportunidad de verlos. Voy a... Yo quiero andar por todos, Salvador. Esta vez yo quiero ir a Santa Ana. Quiero ir a lugares que yo no fui la primera vez. Aunque la primera vez fuimos a bastantes lugares. Pero esta vez yo quiero ir a muchos lugares. Quiero estar en la asamblea. Quiero ir a ver a ellos trabajar en vivo. Es un sueño para mí. Para mí es como ir a Disney. Sí. Ir a la asamblea legislativa es como ir a Disney para mí. Definitivamente. Ok. Bueno, no tengo mucho más que hablar. Solo para decirles que... Oren por mí. Que mi salud esté bien. Porque ahorita yo me siento súper bien. Me siento bien para hacer este viaje. Y solo tengo que arreglarlo de los boletos. Tengo que decidir si voy a viajar Delta o American o algo que vaya directo. O si me voy a ir por Spirit, que es mucho más barato. Y si me voy a ir por Spirit, pues va a ser un viaje larguísimo. Tal vez, no sé, maneje hasta Miami para agarrar un vuelo más barato. Como sea, yo voy a empezar a planificar este viaje a El Salvador. Porque como le digo, yo quiero sentir ese aire que refresca, que quita el estrés. Entonces, quiero venir rejuvenecido otra vez. Yo no sé cuántos de ustedes tienen tiempo de no viajar. Los que me miran en Estados Unidos y otros países. Pero de veras que el aire de El Salvador cura. Sí, si te sentís mal por algo. Sinceramente, hay algo en el aire. No sé si es el aire volcánico mezclado con el mar. Bueno, lo hablamos el otro día en el chat. En un en vivo. Pero sinceramente, cura. Usted siente como que las enfermedades en tu cuerpo se están curando. Solo estando ahí. Así sentí yo. Pude caminar más que yo. Puedo caminar en cualquier lado. Respiraba mejor. No me aburría. Estaba con gente tan linda. Tengo tantos amigos allá en El Salvador que quiero volver a ver. Y sé que me van a andar jalando de un lado a otro. Y vamos a pasarla súper, súper bien. Entonces, un pequeño anuncio. Le voy a dar la fecha ya cuando lo tengo determinado. Pero sí va a ser pronto. Solo unos trámites, como dije, allí en el banco. Y bueno, me voy. Y a traerle mucho contenido. Mucho contenido. Y ojalá que sea para el 15. No sé. Creo que sería un poco difícil. Pero si puedo ir para el 15 sería calidad. Porque esta marchita que va a hacer la oposición supuestamente durante el día de independencia. Pues ahí me voy a ir a meter a grabarlos. Hacerles unas preguntas. Ay, no. Ok. Bendiciones, amigos. Un pequeño video personal. Y bueno, como digo. Tengan mis oraciones para que yo esté bien de salud. Para que yo pueda disfrutar. Y este viaje sea una realidad. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.